Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Siente y déjate llevar por la energía divina de la creación, entrando a todo tu cuerpo. Siente y déjate elevando tu conciencia con la presencia de Arcángel Jofiel. Colócate en una posición cómoda. Cierra tus ojos. Déjate guiar por mi voz. Yo te acompañaré en todo momento. Empieza a respirar suave y tranquilamente. Inhala. Siente como el aire entra a través de tus fosas nasales, llenándote de paz, de tranquilidad. Y al exhalar, libera todas tus tensiones, relajándote cada vez más y más. Siente como este aire que respiras llega a cada una de las células de tu cuerpo, llenándote de fortaleza, de poder, de sabiduría divina de la creación. Y siente como este aire revitaliza cada parte de tu ser. Siente como empieza a llegar hacia cada una de tus células, el acomodamiento perfecto con tu ser divino, conectando con tu ser superior. Inhala y exhala. Déjate llevar por la paz, por la tranquilidad y lleva tu atención a tu cabeza. Relaja los músculos que rodean tu cabeza. Suavemente se relajan. Relaja tu cuero cabelludo. Siente como esta agradable relajación baja suavemente por tu frente. Rodeando tus ojos. Relajando tus párpados. Flojos muy relajados. Relaja tus mejillas. Relaja tu mandíbula. Siente como caes suavemente por esta misma relajación. Relaja los músculos de tu cuello. Y baja esta agradable sensación por tus hombros. Llegando hacia tus manos. Relaja tus brazos. Antebrazos. Llegando hacia tus manos. Relaja tu pecho. Relaja tu espalda. Siente como se relajan. Todos tus órganos internos. Se benefician con esta agradable sensación de bienestar y relajación. Suavemente y como una ola. Esta relajación cae por tus caderas. Tus piernas. Tus piernas. Rodillas. Pantorrillas. Llegando hacia tus pies. Siente cada músculo. Cada fibra de tu cuerpo. Cada fibra de tu cuerpo. Relajado. Te relajas cada vez más y más. Y ahora te voy a pedir que te dirijas hacia tu corazón. Y observes como traspasas varias capas de luz. Varias capas de luz. Que te iluminan. Que te dirigen al centro de tu corazón. A este lugar de paz, de iluminación, de luz y amor. Y observa como enfrente de ti aparece una puerta. Y la abres. Y encuentras una luz blanca perlada. Es la luz de tu corazón. La luz de tu amor. Intégrate y sé parte de esa luz. Y en compañía de tus ángeles. Arcángeles. Arcángeles que nos acompañan. Siéntete rodeado por la protección de Dios. Siente como Arcángel Chamuel te rodea. Con una luz rosa de protección y amor. Y este rayo empieza a nutrir toda tu columna vertebral. Y armoniza cada uno de tus chakras. Y armoniza cada uno de tus chakras. Se dirige. Y empieza a expandir. A activar tu chakra plexo solar. Que se encuentra en la boca de tu estómago. Dando la fuerza el poder interior. La conexión contigo mismo. Siente como se conecta con tu chakra coronario. Expandiendo tu sabiduría divina. Y Arcángel Jofiel se presenta. Y empieza a equilibrar todo tu potencial divino. Tu sabiduría. Elevando tu conciencia. Siente como esta luz se empieza a expandir. Hacia tu aura. Expandiéndote por completo. Llenándote de esta luz dorada. Rodeando todo tu cuerpo. Siente el toroide de esta luz. Rodeando todo tu ser. Expandiendo tu luz. Conectándola con el universo. Siente como con cada latido de tu corazón. Esta luz dorada se expande. Se integra y llega a cada una de las células de tu cuerpo. Vibrando cada vez más y más. Con la sabiduría divina del Creador. Con el amor de Dios. Siente como te llenas de iluminación. Mereces y es posible sentir la conexión con todo el conocimiento del universo. Sabes lo que es y lo que se siente conectar con tu ser superior. Mereces y es posible tener la conexión con Dios. Mereces recibir la fuerza divina del Creador llenándote de todo el conocimiento en cada una de tus células neuronales. Y siente como se eleva tu vibración. Se expande tu conciencia, tu conexión con tu yo superior, con Dios. Arcángel Jofiel llena cada una de tus células con cristales dorados de activación, de iluminación divina. Siente la conexión con toda la creación. Y pido a todos los ángeles y a todos los seres que pertenecen a este rayo dorado de la sabiduría divina que te guíen para tener el mejor entendimiento, inteligencia y comprensión. Sabes lo que es y lo que se siente. Sabes ser inteligente y estar conectado con todo el conocimiento del universo, todo el conocimiento que necesitas para emprender todas las funciones que realizas en tu trabajo, en tu casa. Sabes lo que es y lo que se siente tener la comprensión necesaria para poder entender a través de tu sabiduría todas las enseñanzas, todos los aprendizajes que llegan a tu vida. Sabes lo que es y lo que es y lo que se siente conectar contigo mismo, con esa parte de sabiduría divina interna dentro de ti, ya sea consciente o inconscientemente puedes conectar con tu sabiduría divina con el Creador. Te gustaría recordar todo esto, ya sea consciente o inconscientemente lo puedes recordar, cada una de las células de tu cuerpo lo recuerda y lo puedes observar como todos estos recuerdos regresan a ti. Siente la conexión con todo el conocimiento divino de la creación. Todos estos recuerdos llegan a ti a través del amor de Dios. Eres una parte importante divina de la creación. Y siente como te iluminas con esta luz dorada. Siente como baja del universo, cubriéndote por completo. Llegando a ti, toda esta conexión, toda esta sabiduría. Y siente como esta luz dorada, bajando del universo, descendiendo con cristales dorados a todas tus células, llenándote de esta sanación divina del Creador. Y un camino dorado aparece. Llevándote hacia una cascada que se ilumina. Sumérgete en esa cascada y deja atrás todo ese embalaje emocional que ya no te pertenece, dejando atrás todo lo que ya no necesitas. Y caminando por ese sendero de iluminación, observa cómo se ilumina tu vida. Cómo resplandece en amor y luz. Cómo llega a ti toda esa inteligencia, esa comprensión, ese entendimiento. Siente como del centro de la Madre Tierra sube una energía a través de las plantas de tus pies. Subiendo suavemente por tus piernas, equilibrando todos tus centros energéticos en este momento. Siente como esta luz se funde con la energía del universo en tu chakra corazón. Irradiando amor, irradiando paz, inteligencia, sabiduría, comprensión, alegría, felicidad. Felicidad, bienestar y vitalidad para este día y para todos tus días. Y damos gracias a tus ángeles, a los arcángeles, a todos los seres del rayo dorado, arcángel Jofiel, por haber realizado esta conexión, esta activación con la sabiduría divina de la creación. Así es, hecho está. Vamos a regresar poco a poco al aquí y al ahora. Toma una inhalación muy profunda y suave. Toma otra respiración muy profunda. Toma otra respiración muy profunda y suavemente. Exhala. Y empieza a mover tu cabeza, tus manos, tus piernas. Y en el momento en el que estés preparado, preparada, suave y lentamente vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y al ahora. Así es y así ya es. Yo te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Infinitas gracias por suscribirte y compartir. Recuerda siempre y en todo momento llenar tu vida de amor y luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.